Hola a todos y bienvenido a una nueva sesión de Tinkering. Hoy estamos con nuestra experta Laura Beltrán. Laura nos va a dar una clase súper interesante de cómo mejoramos nuestra autoestima. Hola Laura, ¿cómo estás? Creo Laura, estás con el micrófono en silencio. No te escuchamos aún, Laura. ¿Cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de tenerte nuevamente aquí con una nueva sesión. Nos vas a explicar un poco cómo mejoramos nuestra autoestima. Creo que es algo que siempre nos puede venir muy bien. Así que muchas gracias a toda la comunidad Tinkering que están aquí mirándonos en vivo. Se pueden bajar nuestra aplicación. Pueden comentar durante la sesión todas las preguntas que se les ocurre. Y al final ya estaremos con Laura contestando todo lo que pueden venirles a la mente. ¿Sí? Así que nada Laura, ¿qué dices? Empezamos con la sesión de hoy. Claro que sí, Martínica. Empezamos. Vamos a hablar de nuestro taller, el autoestima y cómo mejorarla. Bueno, el autoestima, como todos saben, es un sentimiento que tenemos de nosotros mismos. Cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo estamos. Y de eso va a depender muchas cosas. Entonces, en el autoestima hablamos también de un autoconcepto. Este autoconcepto va a ser que se una todo lo que es el pensamiento y los sentimientos. Dentro del pensamiento está nuestra imagen corporal y los sentimientos, pues obviamente de cómo nos sentimos. Ahora con esto que ha pasado con la pandemia, que nos hemos encerrado, que hemos estado pues con muchos sentimientos encontrados. Encontrados, pues hay que valorar toda esta parte. ¿Qué encontramos de lo positivo de esta parte? Siempre vamos a buscar qué es lo positivo que vamos a encontrar. Por ejemplo, algunos tomaron algunos cursos, algunos hicieron otras cosas. Aprovechamos nuestro tiempo libre. Y eso es de las cosas más importantes que podemos hacer. Convinimos más con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, los que vivimos con la familia completa a veces, ¿verdad? Entonces, cada quien su situación como lo haya vivido. Pues ahora vamos a presentar qué se necesita para mejorar nuestra autoestima. Ahora, adelante el otro, por favor. Como habíamos dicho, ¿qué vamos a necesitar? Pues obviamente toda la parte positiva. La parte que nos va a generar algo positivo dentro de nosotros. Cómo nos sentimos. Y a lo mejor algunos se sintieron completamente desesperados. Otros a lo mejor optaron por hacer ejercicio y aprender a identificar lo que sí nos hace bien y cómo podemos lograr que a lo mejor nos sintamos con esas endorfinas que necesitamos para activarnos. En nuestro sistema hay unas glándulas, bueno, es una sustancia de las endorfinas para sentirnos bien, para sentirnos contentos. En medicina alternativa se maneja mucho esta parte de la acupuntura para mejorarla. También está la homeopatía, está el biomagnetismo y mucha gente a lo mejor también se puso a leer, a investigar. Que esa es otra parte importante de lo que nosotros solemos captar, ¿no? Buscamos en redes sociales, buscamos alguna compañía que nos pueda dirigir o hablamos con alguien importante que nosotros sentimos importantes. Entonces, este, no sé, ahorita vamos a platicar más adelantito cómo, cómo ustedes van a lograr superar esta parte y de qué les sirvió. Entonces, vamos a manejar algunas preguntas enfocadas a mejorar todavía esta parte emocional. ¿Sí? Adelante, Martínica, la otra, por favor. ¿Sí? Entonces, está la parte de sentimientos, que aquí es donde descubrimos cómo estamos. Si yo me siento triste, pues tengo que salir de esa parte. O sea, es muy fácil decir, ay, sal de la tristeza, ¿no? Pero podemos lograrlo. Siempre el lado positivo, siempre el sentimiento a la proyección de mejorar esa parte emocional. Entonces, en nuestros sentimientos vamos a encontrar que sí podemos avanzar, podemos proponernos, proponernos en la cuestión de, bueno, hoy me siento triste, me siento cabizbaja, voy a hacer algo para lograr que esto cambie. Eso también depende que si lo quiero cambiar. ¿Lo quiero cambiar? Se puede cambiar, pues vamos a ir sacándole provecho. Entonces, en esta parte, pues sí, hay muchas situaciones. Tú dices también, ay, pues qué padre. Yo tuve muchos problemas económicos, tuve una pérdida de un familiar, estoy pasando un luto. Todos, yo creo que tenemos esas partes para lo, para que tenemos que superar. Entonces, la parte emocional nos va a ir marcando, pero viene la parte de pensamiento. Este pensamiento que nosotros decimos, nos tenemos que reponer, tenemos que salir adelante. Tengo que superar este sentimiento. Sí, yo entiendo en el luto, por ejemplo, pues hay muchas, muchas etapas que van, que va uno pasando. Todas estas etapas las tenemos que ir superando poco a poco. Entonces, no nos podemos estancar a lo mejor en la, en la primera etapa de, de no aceptación, ¿no? Que es la parte que nos cae como, como bomba. La parte que no nos, nos esperamos. Entonces, esta parte, pues sí, nos, nos vamos a llorar mucho. Tenemos que sacarlo. Es muy importante sacar esos sentimientos. Esos sentimientos de tristeza. Entonces, sí, sí, sí se entiende. Pero, pero al final de cuentas, hay un, va a ir subiendo el periodo de, de, de evolución, de maduración. Entonces, en nuestros pensamientos, para eso nos ayudan, para entender que todo esto va a pasar. Es el pensamiento lógico, ¿no? Es el pensamiento que te dice, tienes que seguir y tienes que luchar y tienes que superar esto. Porque no te puedes quedar ahí. Entonces, sí, sí es necesario pasar todas las etapas. Es necesario ir evolucionándolas. Entonces, en el, en los pensamientos, siempre nos van a marcar a superación y a ser positivos. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto, por eso es importante saber esta, esta parte de, de los sentimientos, ¿no? Que, que no siempre vamos a estar así. No siempre vamos a estar sufriendo. Bueno, hay algunos, a lo mejor sí se quedan ahí, ¿no? Pero, pero el objetivo no es quedarse ahí. El objetivo es avanzar siempre a mejorar. Entonces, por eso mucha gente de, de la tristeza, pues pasa a la depresión. Entonces, pues la depresión ya es una, una etapa también complicada. En la depresión, sí, no se, no quiere uno hacer nada, no se quiere levantar, no quiere comer. Si se encuentran en una situación así, lo único que les puedo decir es que vayan con un especialista. Para eso estamos los psicólogos, los terapeutas, tanatólogos. Hay mucha, mucha gente, ahora sí que profesional, que les puede ayudar a superar esta parte. Entonces, este, sí se entiende, sí se entiende que, que estamos en momentos difíciles. Pero, como dicen, tenemos que salir adelante, no hay otra. Bueno, ahora pasando a lo que es el, el sentimiento, también hay sentimientos de culpa. Eso, eso, eso también nos marca mucho. Un sentimiento de culpa, también nos marca los, los sentimientos, este, erróneos, de fallo, ¿no? Estos sentimientos de, lo hice mal, porque siempre todo lo hago mal. No, no hay que pensarlo así. O sea, estos sentimientos los tenemos que ir superando. Todo es, es superar, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a manejar la superación de estos, de estos sentimientos? En primer lugar, pasa a la siguiente matínica, por favor. Como les decía, son ocho puntos, muy buenos, que les van a ayudar muchísimo. Entonces, tenemos, el primer punto es, convierte lo negativo a lo positivo, que es lo que yo les comentaba, ¿no? Esta parte de, de pensar siempre en, en no, en no desvalorarnos. De, ah, esta vez lo hice mal. Bueno, pues a la otra lo voy a practicar y lo voy a hacer bien. Nadie es perfecto. Nadie habla perfectamente. Todos nos equivocamos. Y, y eso nos da mucho miedo, enfrentar, enfrentar estas equivocaciones, ¿no? Hay que cortar con el miedo de, me voy a enfrentar a esto. Entonces, eh, es muy común, es muy común tener nervios, tener miedo, enfrentar las situaciones. Entonces, siempre vamos a convertir lo negativo a lo positivo. El otro punto es no generalizar. ¿Cómo no vamos a generalizar? Que no debemos aceptar, este, no, no debemos siempre decir que fallamos, ¿no? No, no siempre fallamos. Por eso no generalices, no generalizar es, este, si un día tuve un error o lo hice mal, no por eso lo voy a seguir haciendo igual. Al contrario, lo vamos a ir mejorando día tras día, práctica tras práctica, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, su servidora, pues yo no estoy acostumbrada a hacer, hacer estas, estos videollamadas o, o pláticas, ¿no? Porque a mí me gusta estar viendo a la gente a los ojos, por ejemplo. Y aquí no, no pasa eso. Nos limita mucho una imagen. Nos limita a, a conversar. Entonces, este, eso pasa con, con ese punto, ¿no? De, no siempre te va a ir mal y tienes que ir haciendo las cosas, pues, poco a poco y siempre mejorar, mejorar y mejorar. Y si caes mil veces mal, no importa. Siempre hay que seguir mejorando porque algún día ya lo vas a hacer bien, lo vas a lograr. Entonces, ese se habla de nuestro sí. Ese es nuestro punto dos. Nuestro punto tres es centrarnos en lo positivo. Entonces, aquí tenemos que reconocer en lo que sí soy bueno. Logro sacar esto bueno de mí. ¿En qué soy bueno? Pues lo voy a practicar, lo voy a hacer. Voy a sacarle provecho a esto bueno que tengo. A esto bueno que, que sí sé hacer. Entonces, este, avanzar con este punto es, es bueno, ¿sí? No, no, no decir, ay, soy muy malo y no lo voy a hacer. Siempre está, quitar la parte negativa. Siempre. Entonces, siempre decir, soy bueno, lo puedo hacer, lo puedo lograr y, pues, aunque nos tumbemos por aquí, por acá, pero siempre avanzar. Ese es el objetivo. El paso cuatro, es el punto cuatro, hacernos conscientes de nuestro éxito, ¿sí? ¿Cómo es esto? Pues de lo que ya logramos, oye, sí pude hacer esto. Oye, logré vender tanto. Si a lo mejor nos dedicamos a los negocios de compra, de venta, logré, siempre logré hacer esto y me aplaudo a mí mismo. Me siento bien. ¿A poco no nos sentimos contentos de nuestros propios logros? Entonces, siempre aplaudirnos. Nos vamos a aplaudir por ese pequeño paso que podamos tener de que lo afrontamos, quitamos ese miedo, liberamos esa parte de lo logré, ya no, ya me enfrenté a esta situación. Entonces, ese es este otro punto. Ahora vamos con el siguiente punto que es no compararse. Entonces, no es lo mismo que lo que haga otra persona, tú te vas a sentir menos o te vas a decir, no, es que él es muy bueno y yo no puedo. No, cada quien tiene su estilo de hacer las cosas y como tú las hagas, te vas a sentir bien. Nunca debes decir, ay, ese es mejor que yo. No, porque cada quien tiene su forma, cada quien tiene su estilo. Entonces, siéntete bien, no compares, no te compares de otras personas, ¿no? Somos diferentes y eso es lo que nos hace, lo que nos hace estar en todo el mundo con diferentes personas. Unas, unas a lo mejor lo hacen muy bien, ¿no? Una exposición, ah, qué padre. A lo mejor tú no, tú tienes tu forma. Pero te aplaude, ¿no? Al final de cuentas te aplaude y dice, no, pues sí, sí la logré y me sentí bien. Entonces, esa parte, esa parte es muy importante. El siguiente paso es la confianza en nosotros mismos. ¿Cómo logramos tener confianza en nosotros mismos? Bueno, pues entonces, practico a lo mejor. Si me voy a enfrentar a algo y no puedo hacerlo, me cuesta trabajo, pues lo practico. Yo, por ejemplo, yo hablo mucho conmigo misma, ¿no? En el espejo me pongo a platicar, oye, fíjate esto, lo otro, y empieza uno a soltarse. Porque uno generalmente le da nervios enfrentarse a lo mejor a un auditorio, ¿verdad? Hablar en frente de tanta gente. Se te mueve todo y a lo mejor, pues lo tienes que hacer y no sabes cómo. Entonces, una persona, una vez me acercé a una persona que es experto en dar conferencias y le pregunté, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para no sentir nervio? Para que no te tiemblen las piernas o hablar de frente a tanta gente. Y me dijo, muy, muy, muy claro me dijo, tú te paras. Dices lo que tengas que decir sin ver a nadie, ¿no? Tu mirada enfrente y te van a escuchar porque la gente quiere escucharte, ¿no? La gente quiere oírte, quiere saber qué piensas. Y entonces eso te hace único, te hace diferente. Y lo tienes que enfrentar, ¿no? Tenemos miedo a que se burlen de nosotros. A que si decimos algo, toda la gente se ría. ¿Y qué? ¿Y qué si se ríen? ¿Y qué si te equivocas? ¿Y qué? Todo el mundo se equivoca. Entonces, hay que perder el miedo. Hay que enfrentarse. Hay que tirar esa barrera, ¿no? De no sentirnos que no podemos. Todos, todos podemos. Y ahorita, terminando estos puntos, vamos a ver unos tips muy buenos que yo he encontrado en algún otro libro acerca de la, este, ¿cómo se llama? Este tema, ¿cómo se llama? Este se me olvidó. Bueno, ahorita lo comento en que me regrese la idea. Porque como estoy concentrada en los puntos, seguimos, ¿sí? Entonces, en el punto siete, es que es el que sigue, es aceptar, aceptarnos. ¿Cómo nos vamos a aceptar? Pues con las cualidades que tenemos y los defectos que también tenemos, ¿no? No, no, como les digo, nadie es perfecto. Todos tenemos muchas cualidades muy buenas, muy bonitas. Hay gente que tiene un gran corazón. Hay gente que tiene mucha facilidad de platicar con la gente. ¿Por qué? Porque somos personas únicas, valiosas, importantes. Entonces, ay, ya me acordé de la programación neurolingüista. Vamos a hablar de la programación neurolingüística terminando estos puntos y para ya cerrar el tema, ¿sí? Entonces, seguimos con el punto ocho, que es esforzarnos para mejorar. Este punto, pues obviamente su, el título lo dice, el título lo dice, que es establecer metas para esforzarnos y lograr estas metas. Entonces, este es el último punto, que también es importante. cómo voy a esforzarme a mejorar, ¿no? Todo, todo al final de cuentas, toda actividad tiene un esfuerzo. Esto a lo mejor te va a ayudar, este esfuerzo, para a lo mejor tener mejor tu economía y lo vas a valorar. Como dicen, es que yo no voy con un profesional porque es gastar dinero, pero la verdad luego es una inversión porque nos dan muy buenas ideas. Entonces, acércate a la gente que ya tiene experiencia en algunas cosas. Estas personas, en algo, algún tip, en algo, siempre te van a ayudar. A lo mejor es una persona profesional en finanzas y tú quieres poner un negocio, ¿no? Y recurres a él y le dices, oye, ¿me puedes asesorar porque voy a abrir mi negocio? ¿Qué necesito? Lo quiero igual como el tuyo porque vi que está muy padre y además a mí me gusta hacer eso, ¿no? Entonces, una de las cosas también es que lo que hagas que también te guste, te llene de que sea tu pasión porque si no es tu pasión, no te gusta, tampoco va por ahí. Entonces, esfuérzate entonces por encontrar lo que a ti te guste, lo que a ti te llame la atención porque es de las partes importantes para poder salir adelante. Entonces, a lo mejor estás fastidiado de tu trabajo, no te gusta, bueno, hay opciones, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, pregúntate eso. ¿Estoy contento? ¿Me estoy esforzando? ¿Estoy, estoy, no estoy de acuerdo? ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a dar para que haya ese cambio si quieres cambiar a un trabajo o hacer otra cosa que también te genere obviamente el dinero? Bueno, pues de los tips que les quiero platicar de la, de la, ¿qué le habíamos dicho? Ay, se me fue otra vez. La programación neurolingüista, neurolingüística. Bueno, muchos he hablado de este, de esta, de esta terapia o de este tema, muchos lo toman así de cómo me voy a reprogramar, es la reprogramación para lograr un objetivo, tal vez, ¿no? Ya no quiero estar así como estoy, si mi objetivo es cambiar de trabajo, si mi objetivo es bajar de peso, si mi objetivo es, este, pues, cambiar mi, mi forma de, de, de ser. También son objetivos porque te tienes que visualizar si te gustas así como eres. Si no te gusta, entonces, hay que trabajarlo. ¿Cómo lo visualizamos? Muy, muy sencillo, muy fácil. Hay que relajarse, es como un tipo meditación, sí, que vas a respirar, vas a, 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 a visualizar en tu mente. Ah, pues, ya no voy a ser así, así, este, agresivo, no voy a ser tan contestón, no voy a ser tan grosero, eh, me vi mal, a lo mejor con una vecina que le contesté mal, entonces, ¿cómo es eso que tengo que lograrlo? Visualizarte, siempre visualizar en tu mente, eh, tener claro qué es lo que vas a lograr, qué es lo que vas a hacer, ¿no? Este, a lo mejor dices, quiero ser rico, bueno, es tu objetivo, qué bueno, pero, ¿qué conlleva ser rico? Muchas cosas, muchas responsabilidades, tener una gran, a lo mejor, crece una, una empresa y vas a tener mucho dinero, porque se puede lograr, ¿no? Pero, lleva también a estar al 100 con tu tiempo en ese trabajo. Entonces, sí, hay que, hay que checar qué es lo que queremos hacer, con qué nos sentimos contentos y la visualización mental para regular todas nuestras conductas, miren, está en la mente. En la mente vas a encontrar muchas cosas. Yo luego les digo a unos pacientes, visualiza, visualízate aquí. aquí tenemos una glándula que se llama la glándula pineal, obviamente, adentro del cerebro y toda esa estructura. Esta glándula, poco la usamos, nos sirve para muchas cosas, muchísimas y no la usamos. Desde programar a lo mejor que alguien te haga caso en lo que quieres, entrar en la cabeza de esa persona, lograr sus metas con esta persona, tú le tienes que mandar un mensaje viendo, digamos, de alguna manera su glándula pineal, ¿no? A lo mejor dicen, esta de qué habla, ¿no? Pero la verdad es que funciona muy bien. Entonces, de lo que nosotros queremos luego con las personas, le mandamos el mensaje psíquico, es un mensaje psíquico, sí. Entonces, vamos a lograr tener esa comunicación con esa persona, que haga a lo mejor lo que nosotros queramos, a veces es, suele pasar, ¿no? O que la persona acuda, le das la idea, acude a un profesional para lograr no estar así como estás, porque pues yo yo te veo, tienes miedo de decírselo, bueno, díselo a través de aquí, de la mente, la mente es súper poderosa, con la mente logramos muchísimas cosas, y tú sabrás, tú sabrás qué quieres, qué quieres hacer, sentirte liberado, sentirte bien, se puede lograr, ¿no? Entonces, hay que trazar metas. Adelante la otra martínica, por favor. Hay que tratar, este, trazar metas a corto y a largo plazo. A corto plazo es qué, en qué tiempo voy a lograr tal cosa, me voy a poner una meta, me voy a poner, este, la idea de que lo voy a lograr, pero si no hago nada por hacer eso, pues obviamente no va a salir, tenemos que trabajarlo, dices, le voy a dedicar a lo mejor una hora a este proyecto, ¿no? porque lo voy a lograr en un mes. Entonces, visualizas que este proyecto lo tengas listo en un mes dedicándole una hora diaria, de tal a tal hora, ¿no? Hay que ser disciplinados también en querer comprometernos a lograr nuestras metas, porque si tú no te comprometes, pues no vas a lograr subir, no vas a lograr ejecutarla, como tú lo estabas planeando, lo estás planeando. Entonces, la planeación de los, de las metas a corto y a largo plazo, pues nos ayudan mucho a avanzar en nuestros proyectos. Entonces, yo te invito a que si tú ves algo mal en ti, te acerques a un profesional. Algunas cosas no, como dicen, no son normales. Y tú, si te sientes algo que no está bien en ti, pues acércate antes de que sea, pues, demasiado tarde, ¿no? Y no puedas avanzar. Y en todos estos, estos campos que hemos visto, tanto el aspecto social, económico, físico, psicológico, tenemos que avanzar. Entonces, en todos esos aspectos, checa en dónde tienes que avanzar. Y haz tu plan. Haz tu plan de a corto y largo plazo. Y al final de cuentas, este, el objetivo de estar aquí, en este mundo, en esta vida, pues es sentirte contento, es sentirte bien, es sentirte feliz, y tienes que lograr toda esta visualización para llegar a ello. Para eso estamos aquí, en este mundo, para ser felices. Y con esto me despido, espero les haya llegado un poquito de algún, este, algún, me cayó el 20 de algo, a lo mejor les pude dar una idea de algo, porque sí pasa, y a mí me ha pasado, que alguien hable y dice, oye, si es cierto, no he hecho esto, y si es cierto, no lo visualice así. Entonces, los invito a que avancen en sus proyectos, en su vida, y que sean muy felices. Yo soy Laura Lavalle, y los, los espero aquí, cuando ustedes gusten, tengo mi página. Guau, Laura, muchísimas gracias, gracias por compartir todo, todo el conocimiento, toda esa buena energía, la verdad, qué facilidad de, bueno, de transmitir esa, esa positividad, por más que, bueno, no nos vemos cara a cara, pero increíble, increíble todo el conocimiento que tienes, muchísimas gracias por compartir todos esos puntos, todos esos consejos, tenemos varias preguntas de la comunidad Tinkerlink, doctora, hablamos un poco de los niños, qué consejos nos das para que crezcan con más autoestima? Ay, a los niños hay que tratarlos muy bien, muy bien, nunca hay que decirles qué feo que esto, o sea, la verdad, a los niños siempre muy bien, lo has hecho muy bien, eres el mejor, siempre darle todo ese positivismo, eres el mejor, te amo, eres mi adoración, qué bueno, sigue así, siempre el apoyo, siempre el apoyo positivo. Perfecto, perfecto, y gente adulta que ha sufrido eso de, de poca autoestima durante la niñez, cómo, cómo logra a mejorar, a sentirse mejor? Mira, este, hay muchas cosas que, que podemos lograr ahí con las personas adultas, que, que pues ahora obviamente, obviamente es más difícil, ¿no? Por todo, toda ya la estructura que carga desde chiquito, entonces, lo que yo les recomiendo es ir con un profesional, siempre un profesional, como les digo, les va a ayudar, y mucho, saber por qué están así, por qué se sienten así, y, y generalmente no vamos por, por miedo, por pena, ¿no? Pero no, no, no debe uno pensar eso, para eso estamos nosotros, para ayudarlos, para super, hacerlos que, que traten de superar estos problemas emocionales, porque luego si son unas cargas muy fuertes, es la base, es la base de tu vida, los problemas que viviste en tu infancia. Perfecto, perfecto, gracias doctora. Otra pregunta, varios aquí de la comunidad Tinkerlink me preguntan, actualmente, ahora que estamos en confinamiento, ¿haces clases? ¿Se puede contactar contigo a través de Tinkerlink? ¿O hay que esperar hasta que termine el confinamiento? ¿Cómo, cómo funciona Laura? Por ahorita, este, pueden platicar conmigo a través de, de las redes, yo les puedo dar una, una orientación, ¿verdad? Dentro de mi experiencia, y, y las consultas también, no tengo ningún problema, yo lo que les decía, es que si les puede ayudar mucho, la acupuntura, y, el biomagnetismo, la homeopatía, y otras cosas más que hay, ¿no? Este, pero generalmente, nos ayuda mucho todo esto, porque, eh, superamos, superamos a través de estas terapias, este, muchas cuestiones emocionales. perfecto, perfecto, doctora, pues, muchísimas gracias, ahora enseguida les mostraremos un código QR, donde los lleva directamente al, al perfil de, de la doctora Beltrán, si todavía no se han bajado la, la aplicación de, de Tinkerlink, por favor, háganlo de una vez, contactan con Laura, y con muchísimos expertos más, y, en principio, nada, Laura, darte las gracias, gracias por tu tiempo, por esos buenos consejos, por compartir con nosotros tu conocimiento, eh, que te vaya muy bien, y espero hasta muy pronto. Claro que sí, Martínica, aquí los espero, cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, cuídate. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, Martínica, bye. Gracias.